Andale mi cabrera Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar Mi corazón se me para y me hace tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar Mi corazón se me para y me hace como matraca Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, que tú tienes alma mía Gracias por ver el video.